miren esta belleza bueno siempre digo lo mismo en distintos sitios de méxico me repito y me repito porque en todo méxico hay bellezas naturales como esta de las islas marías estamos muy contentos de convertir este penal esta prisión en un centro para la recreación para el conocimiento de la historia sobre todo de la historia de méxico de cómo trataban a los opositores aquí estuvieron presos cristeros aquí estuvo presa la madre conchita y desde luego el preso más importante por su capacidad creativa y por sus convicciones un rebelde yo creo que como ricardo flores magón de esos hombres que tienen principios inquebrantables hombres con ideales quijotes de nuestro tiempo posee revueltas y su libro los muros de agua hay que leerlo y releerlo y no sólo ese libro muchos otros una vez en una gira por querétaro me encontré un hombre grande simpatizante ya falleció cuando todavía luchábamos por la transformación me dijo casi llorando en un discurso yo estuve con revueltas pertenecía a su grupo y él decía de que que había mucho pueblo y faltaban dirigentes y escribió un ensayo que se llama así el proletariado sin cabeza y terminó diciendo maestro revueltas ya el proletariado en méxico tiene cabeza invito a suscribirte al mi canal de emmanuel maldonado compartir flecha hacia la derecha y activo la campana todas dale pulgar hacia arriba muchos gracias gracias y y y y